Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Bailando reggaeton Mami, hacemos un camaropa Yo cuido tu corazón Voy a ser el que da ropa Estoy ready pa'l problemón Tú sabes, tengo la tropa Vamos a fumarle un plon Dando vueltas en la troca Quiero llegar a tu boca Quiero hacer que te pongas loca Es que tú eres de población Te dedico a esta canción Te merece una mansión en Instagram Dame mención Y dígalo pa' que te luzcas Que yo me voy en tu ca Y dile a eso pa' vos Que ahora soy el que te busca A los bandoleros voy a hacer que te seducas Te voy a llevar a mi lado como la fuga Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Y tu carita, tu cuerpo, tu culo Ese flow que le da maldito Te voy a hablar claro y de frente Mami soy delincuente Al que se pase contigo le va a golar todos los dientes Yo soy príncipe azul, chorillo, soy diferente Respeta querido por la gente del ambiente Voy detrás de ti y sé que tienes otra mente Chica de barrio pero fina también caliente Tú sabes de mí, no me gusta probar suerte Yo yo te decreté, mami te tengo en la mente Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Te ando buscándote desde que te vi No sé si se siente lo mismo cuando me viste a mí Tu carita, tu cuerpo, tu culo Oye ese flow que le da maldito Quiero llegar a tu boca Quiero hacer que te pongas loca Querían perreo Atractivo positivo Atractivo positivo Atractivo positivo Atractivo positivo Atractivo positivo Atractivo positivo Pa' las parras estoy activo Ando con efectivo Con la paga en los bolsillos Tenemos mucho brillo La mentalidad humillo Yo debo azotarte si sola a ti te pillo Yo debo azotarte si sola a ti te pillo Atractivo positivo Atractivo positivo Trabajo con la jebe y clona activo y positivo Tama atrayendo efectivo Que me está haciendo atractivo Por las piedras no te hostigo Te la tiro en el ombligo Te puedes venir conmigo En la mañana todos se van Pero a ti no te obligo Atractivo positivo Pa' las parras estoy activo Ando con efectivo Con la paga en los bolsillos Tenemos mucho brillo La mentalidad humillo Yo debo azotarte si sola a ti te pillo Atractivo positivo Pa' las parras estoy activo Ando con efectivo Con la paga en los bolsillos Tenemos mucho brillo La mentalidad humillo Yo debo azotarte si sola a ti te pillo Te gusta el coperte por ti me piteo esta botillería Yo soy tu Romeo pero no me moriría ¿Quién diría? ¿Qué serviría? Ese piropo que tiene un día Mami tengo una moneda Pa' meter en tu alcancía Ella fastidiva y vacía Pero yo la lleno al toque Le trae su corte y un whisky con la Diacoque La sensación del bloque y de la población Se lo puso en la boca Actos de desaparición Uh, quedo loco Yo estoy toco Te lo meto escuchando Es poco Un compa que anda de toco Se pilló una bolsa Gucci La compré y te la traje pa' que ande corto exclusive Estoy juqueado de esa pussy Tu vagina es mi opioid La amiga sí me habla pero yo le di mi corte Mamita tú sabes por qué tengo mi ojo en ti Bebé yo te investigo como a mí la PDI Atractivo positivo Pa' la parra estoy activo Ando con efectivo Ando con efectivo Con la paga en los bolsillos Tenemos mucho brillo La mentalidad humillo Yo te voy a soltarte Si sola a ti te pillo Atractivo positivo Pa' la parra estoy activo Ando con efectivo Con la paga en los bolsillos Tenemos mucho brillo La mentalidad humillo Yo te voy a soltarte Si sola a ti te pillo G Se 69 Para Chile Klax M.A. and a B Social Mafia Hey, aeng huna exotica Fresh Ella es una exótica Vamos pa' la disco, las chives ya la entramos Otro quiere con nosotros pero el corte le damos Tenemos los colores polvo rosa cien gramos Tu gata quería volar entonces la secuestramos Ella es una exótica, anda en demonia No quiere que ninguno lo dice, le pegue por atrás Ella es una exótica, anda en demonia No quiere que ninguno lo dice, le pegue por atrás Ella es la que huele, si no fuma entonces tú sí hueles Ando con los reales, puro corte los carteles, lo maldito Me mostró huele a robo en el clito Quiere que le den mientras fumo, capito Carros alta gama, no con cualquiera va pa' la cama Aquí tenemos poder, de fuego y de fama Y encendía baja pa' casa, buscando trayectoria Que la suba la gloria, va con sus amigas pa' optarse Yo no quiero romance, no Lo que quiero es ponérselo Y dale sin verse, si está conmigo tienen que moverse Un pase de tus y pa' que volvemos los vences El streamo más de diez, a mí nadie me vence Como un gladiador mami te voy a atravesarte No quiero besarte, a mí solo dame la parte Vamos pa' la disco, la shippet ya la entramos Tocares con nosotros, pero el corte le damos Tenemos los colores polvo rosa cien gramos Tu gata quería volar, entonces la secuestramos Ella es una exótica, anda demoniada No quiere que ningun lo dice, le pegue por atrás Ella es una exótica, anda demoniada No quiere que ningun lo dice, le pegue por atrás Sale ahora muevelo, hasta abajo da loto Si se ponen brutos, te juro que lo exploto Vámonos pa' viña, dale que tú no eres una niña Pa' que me salga dulce, estuve comiendo una pina Seguimos activados, 5 amito en el party En español yo soy tu papa y en inglés yo soy tu daddy Vení la ñata rosa, mami, limpia de la nari Sentíte mi perfume, ando volviendo, voy a vulgari Sin atao, ando buscando un maltrato Yo te follo, pero no quiero con rato Sin atao, te ando buscando hace rato Ese culo una burra y yo tengo el dato Vamos pa' la disco, la shippet, ya la entramos Tu queres con nosotros, pero el corte le damos Tenemos los colores polvo rosa cien gramos Tu gata quería volar, entonces la secuestramos Ella es una exótica, anda demoniada No quiere que ningun lo dice, le pegue por atrás Ella es una exótica, anda demoniada No quiere que ningun lo dice, le pegue por atrás No, 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 no New for film, New for film, yeah Ya i am Muack Ye, Muack Ya eres menor 892 Cambio el tema No es pa' ti, yeh, yeh, brrr, yeh, yeh. Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje. Eso to' los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pagó los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado. Como fumo blonde, ya me haces los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En su moc de puti, sabe que me lo para. Mami, eres la para, ando con la que dispara. Nunca te gusta, gota, menos me dice para. Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto. Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de puto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo, te comploto. Todo tu antojo, cualquiera lo dejo, cojo. Y lo será porque lo cojo, por el flor, los ojos rojos. Ábrete como un cerrojo, ja. Pa' meterte duro en carne y natao. Nunca mal hablao, siempre con cuidado, porque han traicionao. Te grabo con el trece, si lo chupas más me crees. Tengo que meterte a veces pa' que no vueles ya meje. Pa' pa' vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje. Pa' vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de huacochina. Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te mira los ojos como se expanden tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pa' estar despertando la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega el nepe como velcro. Y si salta reclamante, chipetajo, baje vuelco. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tu zayón. Salió sin permiso pa'l vacilón. Pa' follarte no me quito la convivilón. No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón. Porque yo la pegué contra la pared. A su novio lo viré, no le tapas como él. Fiesta pa' aquí, pvt. Le gustan los besos estrés. Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo penes dol pa' tu estrés. Grrr. Vamos a hacer par de huevos. Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer pa' 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 pa'. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres ni forma, na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres ni forma, na', por eso a ti te traje. Yeah. MOAF. 8, 9 de hoy. Con el Savage. King Savage en la caja. Con el clap y que baja. Brrr. Brrr. Big guy, you, dame luz. Loyalty, gang. Gang. Los ninja. Ya tú sabes qué es lo que es. Es la mafia. Yeah. Briba, ba, 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 bye, bye. Ah, yeah. Ah. Yo... Tú estás mintiendo cuando por mí nadie dice que tú estás sintiendo, bebé. Tú estás fingiendo, lo sé. Tú estás mintiendo cuando por mí nadie dice que tú estás sintiendo, bebé. Tú estás fingiendo, lo sé. Hablo detrás de ti, buscándote pa'l DMC. Tienes lo que quiero, es lo que me enloquece Ando en circo, si hago androjándome a veces Baby, soy un hombre, pero si me tropieces Siempre por las alturas, recordando que estás dura Recordando los momentos que te tenía la cintura Pensando por la noche, sherry, me atacan las dudas Chicas, estoy muriendo y pa' mí tú tienes la cura Aquí estoy Como un perro mojándose con la lluvia No sé quién soy Tuve que salir afuera, pedí ayuda Tengo el camino de tu vida, por si andas perdida Dame la oportunidad, al menos que sea mi amiga No importa lo que comente, no importa lo que digan Bebé, de corazón a nosotros nadie nos liga Me la llevo al hombro, por dentro se lo escondo Bebé, ya deja el juego, te encanta si te pongo Todas las poses, mami, que esto eres una pervertida Cuando estás arriba te encanta que te lo diga Tú estás mintiendo Cuando por mí nadie se que tú estás sintiendo Bebé, tú estás fingiendo Lo sé, tú estás mintiendo Cuando por mí nadie se que tú estás sintiendo Bebé, tú estás fingiendo Lo sé Y dale, súbete Que mi corazón ya está latiendo Sé que por dentro sigues sintiendo Bebé, no estoy mintiendo Cuando te digo que te veo hasta en el humo Que estoy tirando pa'l viento Todo no te arrepentirás De la noche fría, en mi nombre pensarás Si quieres por la noche, baby, me puedes llamar Nada para amar y todas esas ganas las podemos ir a matar Tú estás mintiendo Cuando por mí nadie se que tú estás sintiendo Bebé, tú estás fingiendo Bebé, tú estás fingiendo Lo sé Tú estás mintiendo Cuando por mí nadie se que tú estás sintiendo Bebé, tú estás fingiendo Lo sé Fumando Choco Lope Enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate Que la lleve pa'l motel y la maltrate Ella quiere maltrato Yo te ando buscando de hace rato Estoy loco por pillarte Pa' ponértelo en cuatro Maldita abusadora, tú eres de la que controla Sale pa'l disco con la amiga, no anda sola Que es un gigante Le gustan los flestes, los maldientes Ahora le da su corte porque se puso lo implante No hay nadie que la aguante, está matando la liga Sabe que está buena y le encanta que se lo diga Quiere que lo meta entero Le llego a tu casa como un cartero Te voy a tirar, te asotarte como un cajero Estaba retirada pero ya volvió pa' las pistas No deja que la toquen, sueñan que alguien la despista Tomando Choco Lope Enrola, fuma, prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate Que la lleve pa'l motel y la maltrate Quiere que la masacre, la ataque, romper el catril y demás Prender un bate y que trate de escapar con marca atrás Hoy no voy a soltarte, que nunca emoción la pasa Voy a hacer sonar tu cuerpo como saxofonía Le levanta la mano porque le toca el desquite Salió con la botella y no hay nadie que se la quite Estamos de fino en Rola, también Rosy ya derrite No pierde tiempo nadie porque con nadie compite Y se arrancó y se rebeló Escapó como el Chapo, ni la cámara la vio Desapareció y amaneció En una pieza de el hotel junto con el chamaco Tomando Choco Lope Enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate Que la lleve pa'l motel y la maltrate Fumando Choco Lope Enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate Que la lleve pa'l motel y la maltrate Fumando Choco Lope Enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate Que la lleve pa'l motel y la maltrate Tra, 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 tra Ey, 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 ey Ella quiere maltrato Oro Maltrato Oro Claps Fumando Choco Lope Oro Yana, el nuevo químico Oro Yana, el nuevo químico Yana, el nuevo químico